Incluso en modelos NX1000 sin pantalla, la función de nivel de batería puede asignarse a un botón para proporcionar información sobre el nivel de la batería a través de una serie de tonos audibles y LEDs intermitentes en la barra de luces. Los radios de la serie NX1000 cuentan con 32 mil llaves de encriptación que proporciona seguridad y discreción, cifrando las comunicaciones de voz y datos. Y si eso no es lo suficientemente seguro, los radios también se pueden actualizar a otros cifrados con una licencia opcional. Los radios de la serie NX1000 pueden habilitar fácilmente la función de GPS con una simple adición de un micrófono GPS opcional. Los radios de la serie NX1000 le permiten designar un canal preprogramado para llamar a todos los radios. En caso de emergencia, se inicia el protocolo de seguridad. Es una característica especialmente útil para responder a situaciones adversas. Una vez habilitado por su distribuidor Kenwood, la programación de panel frontal permite a los usuarios cambiar datos, como la frecuencia en un canal convencional o agregar un canal adicional, directamente al radio sin necesidad de PC ni software. Esta función permite utilizar radios rápidamente en situaciones críticas.